Regresamos aquí en sintonía con la reunión del comité político que aparentemente acaba de culminar. Nos encontramos en la casa presidencial del partido de la liberación dominicana, donde la reunión que inició a las 5.20 de la tarde aparentemente acaba de culminar. Ha salido ya el ex vicepresidente, David Fernández Mirabal. Vemos a Uribe Gutiérrez Félix, a Temito Clemontaz. Temo, Temo la decisión, Temo. Temo, Temico, Temo. Reiteramos, nos encontramos aquí en la casa presidencial del PLD. Aparentemente ya acaba de culminar la reunión del comité político. Pelucho Jiménez saliendo habló en horas de la tarde sobre que la salida de Leonel Fernández del partido aparentemente producirá una segunda vuelta el año próximo en los comicios. Sin embargo, también dijo que Leonel solamente se llevaría a un 20% del electorado que votó por él en las primarias abiertas del PLD. El comité político, 24 miembros estuvieron reunidos. Solamente faltaron Margarita Cedeño de Fernández, Alejandrina Guzmán, los embajadores José Tomás Pérez, Alejandrina Germán, José Tomás Pérez y también César Pina Toribio. También Vido Medina por razones de salud faltó y recordemos que cinco de los miembros del comité político renunciaron, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, por lo que solamente 24 miembros del comité político pudieron reunirse. Se supone que los temas que trataron fueron las vacantes que dejaron los renunciantes y aparentemente la convocatoria del comité central para decidir quiénes ocuparán tales vacantes. Todavía no se ha visto salir al presidente de la República, Danilo Medina, ni al candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo. Sí hemos visto a Euclide Gutiérrez Félix, hemos visto a Felucho Jiménez, a Jaime David Fernández Mirabal, pero todavía no hemos visto al candidato presidencial. También vimos a Carlos Amarante Barretti. La prensa está a la espera de que salgan los miembros del comité político. No soy yo, el frente tuyo es, allá es lo tuyo, allá es. Que se le tiran arriba. Ahí vemos Julio César Valentín, donde está saliendo. Están saliendo ya los miembros del comité político. En unos minutos veremos quiénes serán, qué temas, cuáles conclusiones sacaron respecto a este tema. Vemos que están saliendo los miembros del comité político. Ahí vemos a Gonzalo Castillo saliendo. Ahora vamos a ingresar a la casa presidencial para, de una vez y por todas, ver las conclusiones de lo que fue la reunión del comité político. Estamos de camino. ¿Por qué, muchachos? Al paso, señor hombre. Se va a acabar, para el señor. Estamos de camino al salón, donde se reunieron los miembros del comité político. Reitero, nos encontramos en la casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, donde son miembros del comité político. 24 de ellos estuvieron reunidos en el día de hoy. 4 presentaron sus excusas. Y recordemos que sí, que el quinto, Vido Medina, está enfermo, por lo que no ha podido incluirse o no ha podido ingresar o participar en la reunión del comité político. Bueno, ya entramos y vemos aquí a los miembros del comité político. En unos minutos veremos cuáles fueron los resultados al respecto. Aquí vemos a Renaldo Párez Pérez, Cristina Lizardo, Saddam Husqamancho, así como a Lucía Medina. ¡Gracias! 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 El micrófono que falta, ¿dónde están? Aquí ella va a volver. Bueno, señores, vamos arriba. Como lo hacemos siempre, vamos a agradecer la gentileza de ustedes que deben cubrir esta reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que ha llegado a su final. El compañero secretario general, Reynaldo Vález Pérez, que se hace acompañar hoy con el compañero Cadamez Camacho, la compañera Alma Fernández, la compañera Cristina Lizardo, la compañera Lucía Yomaira Vigil, compañero Reynaldo. Buenas noches, amigos, amigas de la prensa. Por lo regular, casi siempre es mi compañero Cadamez Camacho, la compañera Cristina que me acompaña. Hoy, felizmente, se han adicionado la compañera Yomaira y la compañera Alma para participar de este encuentro con ustedes y darle a conocer las decisiones acordadas por el Comité Político del Pérez en su reunión de hoy. En efecto, el primer punto que tratamos fue el referente a la representación de la COPAR. La COPAR es la conferencia de partidos políticos de América Latina que su presidente, hasta que era parte del PNR, lo era el compañero Manolo Pichardo. Resulta y viene a ser que la COPAR, quienes están representados son los partidos políticos, y ante la renuncia del compañero Manolo Pichardo, acordamos designar la representación del PNR a dos compañeros, el compañero Julio César Valentín, al compañero Rafael Méndez, para que representen al Partido de la Liberación Dominicana ante la conferencia de partidos políticos de América Latina, conocidos como la COPAR. Recibimos la solicitud de una renuncia muy especial por razones de salud, que nada tiene que ver con las renuncias que se han producido como consecuencia de los problemas internos del PNR. Recibimos una carta dirigida al Comité Político por los tres hijos del compañero Miguel Medina, quienes por razones de salud, ya tiene varios meses que no participa de la renuncia del Comité Político, plantearon que sea clevado de estas responsabilidades y que en razón de ese hermoso historial que tienen todos en el PLD y la historia política del país, lo mantengamos como miembro atribuido honorífico del Comité Político y eso fue atribuido. Asimismo, acordamos aprobar todas las renuncias que se han formulado, tanto aquellas que se han formalizado por escrito ante la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana como aquellas que se han comunicado vía la prensa. En el PLD, el Comité Político acordó aceptar todas estas renuncias que se han presentado. Asimismo, tratamos lo referente a la vacante de la presidencia del partido. El Comité Político acordó presentar al Comité Central que se ha designado de manera enterina como presidente interino al compañero Gerito Tremontaz para que desempeñe la función del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Como consecuencia de ello y para conocer de las vacantes en el Comité Político, decidimos convocar al Comité Central del PLD para el próximo lunes a la 4 de pasado meridiano en el salón que he venido a San Juan de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, tres puntos. El primero, la ratificación del compañero Temíctocle como presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana. Segundo punto, para conocer de las siete vacantes, incluyendo la del compañero Guido, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y en tercer lugar, le vamos a sugerir al Comité Central que le dé mandato que apodere al Comité Político del PLD para designar los titulares de trece secretarías que han quedado vacantes del secretariado del Partido de la Liberación Dominicana. Asimismo, acordamos integrar una comisión conformada por los compañeros de Visto Plemontás, Rubén Bichara, Miriam Cabral, Francisco Javier García, y Cabral, el compañero Cabral, para formular un plan de acción inmediata a ser presentado al Comité Político para el próximo martes a las siete de la noche que volverá a reunirse el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Asimismo, también tomamos la decisión de autorizar a la Secretaría de Organización a que le dé apertura de nuevo al padrón electoral del Partido de la Liberación Dominicana para las nuevas inscripciones que se puedan presentar. Esas fueron las decisiones acordadas en el día de hoy por el Comité Político del PLD que, a manera de síntesis, estamos convocando al Comité Central para el próximo lunes a las cuatro para los puntos antes señalados y el Comité Político volverá a reunirse en martes a las siete de la noche. Miriam, ¿hay nombres? ¿Nombres? ¿Nombres que ya que se han formulado que podrían ocupar las vacantes de los partidos? ¿Ustedes, como Comité Político, le podrán irse al Comité Central? No, acordamos dejar en libertad esteramente al Comité Central para que cada compañero tenga alguna propuesta a la presente sin que el Comité Político presente alguna proposición. ¿Quiere decir que también se va a llenar la vacante que dejó Juancito de los Santos? También. Porque usted mencionó siete. Sí, así es. Ok. Incluyendo la del compañero Vido, serían ocho. Siete, siete. Renunciaron cinco y dos. La de Juancito y la de Juancito, serían siete. Ok. Otra pregunta. la participación del alcalde de Santiago de Martínez que está en la Universidad Política fue presencial o fue participativa. Como siempre, el compañero va a ver a manifestar que no se va a tener que no se va a tener y así lo expresó en la reunión con el que fue. En números, ¿cuántas renuncias usted no conoce? No tenemos un número específico. En verdad, nos limitamos porque resulta que hay algunas que se han formalizado o lo escrito antes del proyecto que ha sido comunicada vía prensa. Sí, leímos una relación de la que hemos recibido. ¿Qué proceso llevará el Comité Central para tratar los puntos de demanda? ¿Qué proceso va a llevar el Comité Central a cabo para escoger las vacantes que están disponibles? No, no, se presenta una propuesta y se vota democráticamente como se hizo la última vez. ¿Cuántas vacantes hay en el que se han producido en el Comité Central? Todavía no la han cuantificado la del Comité Central. ¿En la referencia mucho lugar a la presidencia de la nueva ley? No, no, ustedes saben que de concubridad con las nuevas disposiciones de la ley sobre el partido político así como la ley sobre el régimen electoral, la duración de las autoridades partidarias coincide con la duración del periodo constitucional. ¿Qué quiere decir que después del 16 de agosto del año que viene debemos buscar la reservación del contexto para la nueva autoridad? ¿En eso, que esta situación, estas renuncias que pareciera que van a continuar, ¿cómo afecta esto? Las elecciones municipales, por ejemplo, son en febrero y estamos al doble de la esquina de esa fecha. ¿Logrará recomponerse el PLD de cara a esa cita que tienen ustedes? Se está recomponiendo y la mejor demostración es la reunión que ha efectuado y las medidas y las decisiones que ha adoptado el Comité Proctico del PLD. Eso no tenga duda. Este es un partido que está funcionando. Fernando, el próximo momento la Junta tiene un plazo que se presenta. La Junta no, los partidos políticos que no celebraron primaria tienen de plazo hasta el próximo domingo para celebrar las convicciones o las asambleas para la escogida de los candidatos. En el caso del presidente editorial que voy a mirar esas convicciones por ustedes o algunas comunidades que han beneficiado ¿cómo va a mencionar esa asamblea? No, ya inmediatamente determinemos cuáles son dependiendo el tipo de cargo ya sería competencia por los organismos municipales o de la dirección nacional. Me explico si se trata de un cargo a nivel de alcaldía el Comité municipal respondiendo si se trata de un cargo a nivel nacional o convencional ya la dirección nacional. ¿Lo pondrían por dedo o por el que ganó ese cumple? No, ya eso lo decidiría el partido la dirección del partido pero sobre todo pesa mucho casi siempre lo va a votar. Señores, muchas gracias gracias compañeros compañeros Como ya escucharon se convocó al Comité Central para este lunes a las 4 de la tarde donde se ratificará el presidente sempleo , a la tarde c se antes